Policías y vecinos de la cuadra 16 del Girón Bolognesi brindaron ayuda a una madre de familia luego que perdiera el conocimiento en su propia ducha. El hecho se registró a las 11 de la mañana. A bordo de un patrullero fue llevada hasta el hospital regional de Tarapoto. Un vecino que auxilió a la ciudadana manifestó que posiblemente haya resbalado. Dijo desconocer cuáles fueron los motivos. En la casa nada más a mí. ¿Cómo ha sido más o menos acá? Está bien el balón de la ducha. ¿Estaba duchando usted? Parece que sí, no sé, algo así ha sido. ¿O sea, no ustedes desconocen que los que ha subido el último en el mayo? Sí, vamos allá de la mamá los que ha caído. A él le quedó un saludo, pero no se le echó más. ¿Pero ustedes desconocen cuál habrá sabido? Sí, nosotros desconocemos ya. ¿Eso es en qué parte más o menos? En la bordo de la cuadra 16. ¿16? ¿Qué tipo de lesiones presenta la señora? Cabeza y sus piernas, parece que sí. ¿Y sus piernas? Ajá, eso nada. ¿Ustedes rápidamente han presentado a sus vecinos? Sí, son vecinos. ¿Rápido o sea, rápidamente? Sí, no toque nada más el vuelo, como cualquiera que pueda hacer. Claro, o sea, los primeros días la salud de la persona, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Ya? ¿Esperante tiene algunos golpes? Algunos golpes, sí. ¿Has encontrado? He encontrado, tenía el suelo. ¿Has encontrado en la ducha? Ahí en la ducha, ¿a esto nomás? ¿Cómo se llama la señora? La verdad no tengo idea de su nombre, exactamente. Ya. No es una vecina nada más. ¿Pero qué es lo que van a enfrentar los vecinos? ¿Qué tipo de descompensación? ¿Sufre algún tipo de mal? No. No. No es tranquilo, si no es como la lluvia. ¿De repente lo vas a resbalar? Ajá. ¿A sus pisos de qué? ¿De cerámica? No, a sus pisos, no. ¿A resbalar? A rústico. Ajá. Ajá.